You can run on, for a long time, run on, for a long time, run on El personaje de mierda que da muchísimo asco, vale, no, no voy a decir Le ganamos a personaje nuevo, yo no voy a decir que le hace counter porque me gusta el nuevo Fido Sticks Me parece ser que le hace counter Esperen esa partida, no, no la esperen, ni la vean Yo pocas veces dije que no veo una partida en mi canal, no vean esa mierda Estamos con Kennen Y nos vamos a la top porque estamos jugando con... eso Con Snider A la bota, a la bota Y esta cosa como se usaba AP impulso relámpago, me lo tengo que armar como un tanque AP, no? No Bueno, como quieras Que asco, me siento sucio de haber hecho lo de la partida Me siento muy sucio Es que es lo peor, que te sientes sucio De esta no salimos, así que mejor dale Y ahora me siento más sucio ¿Qué? Se me fue el perro, se me subió el perro Se me subió el perro Se me subió el perro No tengo energía No tengo energía Me piro No voy a nadar las habilidades Voy a empezar a hacer una serie para subir las habilidades de los campeones poco a poco Y el último campeón del cual voy a subir las habilidades va a ser Ivers Así que todos los que sigan serme Ivers ¿Se Ivers? No voy a... No entendí, es que te entendí Ivers El último campeón que voy a subir las habilidades va a ser Ivers Que lo tengan bien encado Que lo tengan bien encado A menos que le hagan un reward de esos tipos del de Fidel Donde dejen al personaje Lo más gracioso es que siempre le vamos a hacer daño A ver Uh Hola ¿Se acumulan mis bolitas con tus bolitas? ¿O...? ¿Uno con Ignite, no? Mmm, tiene 16 Ignite ¿Te fuiste tú? No Acabé una FK desde el inicio ¿Quieres que vaya top? No, por qué Bueno Si, si, si Creo que te los cargas Next Si se quedan le das E Ulti Porque eso siempre tiene más problema que eso ¿Cómo sigues vivo tú? Normal Creo que yo me curo Tengo sabor de sangre y otra cosa más que ahorita no me acuerdo que era ¿Tú le bajaste el ánimo porque estamos grabando o porque estás así concentrado, todo chulo? No, estoy concentrado, estoy concentrado, como Ken Rayito en 3, 2, 1 Rayito en 3, 2, 1, toma En la boca En la boca Lo tenía en... Lo tenía en cooldown, falta que ver No, sí, lo tenía en cooldown porque lo había gastado Como que bueno, mega F No pasa nada en ello, yo te vengaré Lo que me encantó fue ver los dueños de mi campeón diciendo Tira, tira rayito, rayito Mis pelotas Me quedé con un desánimo ahí, guau Impresionante Me quedé con mucha energía, las habilidades Sí Hay una runa que ahora te incrementaba lo de la... lo de... la energía, ¿no? Veo cuál es nuestro problema, que ninguno de nosotros tiene TP Donde tuviera TP, ¿sabes cuánto TP tuviera marco? No hay sobrex... Ja No, guau, ¿por qué no se me tiró la R antes, mano? Te falta uno Uy, se me... Se me activó la R muy tarde, pero... Me pica el brazo Qué asco Oh, que se la lleva, eh O sea... Tiene toda la pinta La torre, no, pero sí la placa Bueno... Por ahí los matamos ahora Yo ya tengo esto, eh ¿Qué era eso? Solo pistola Pinche lagarto, me voy a hacer una partera con tu piel No, partera Joder Ah, que mató el del medio No, no lo mató Va, que hoy... se le llevaron la torre La vamos intentando hacer lo mismo que yo Bucaqueadísimo Putala, ¿por qué se está subiendo al piel? Qué bonito Qué estético y todo, eh Tres, dos, uno Qué estético y todo Rasito en tres... Dos, uno Sigue dándole... Dale, 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 dale No, te decía a ti que tenías real, pero bueno Tíralo, tíralo Sí, ya lo tiré, por eso estás así Sí ¿Por qué se están muriendo en nuestro co... Ah, están todos, sin todo Ni llegué El tipo cree que es que me iba a adiviar o qué Qué vergas, WTF, tíbe Mira como me quito la máscara Mira como yo hago una posa Reza del tipo ahí con su skin, pobre Por cierto, chicos, estamos jugando en el PvE porque los servidores oficiales andan como el... como el asco, ¿vale? Y eso Porque como yo me quedo en casa, pues... Se está muriendo todo ahí Exacto Si quieres te doy más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Te lo felieron mucho Este está feliadísimo Bienvenido a la top y detrás acto El vito player nравля Mira eh Tu support joludo que no me hice ítem de soport pero casi siempre voy a soport de un pelín fea de ser remit ahora lo hizo y el de acá chica es que más fea macho no va no entiendo por qué se han defendido abajo de torre nunca le he visto la granja no porque renekton es sinómino de indigueo una de que neis que van para la bota eso sí que es un bukeke no alcanzo ni a tirar R, que pecado vamos que nos comemos a ese no lo palmeamos para qué yo soy al ap boludo eso sí, si no le invoco dos habilidades que son imposibles de no invocar mira cómo corren las patitas mira las patitas del game este sí que es un personaje lindo ganó como otro alborbol de mierda flacucho con el que hiciste 39.000 de daño ¡Cásense! papá se queja que ganó una partida y hizo más daño que todos nosotros o sea no entiendo a este tipo macho acaban de perder la bota nadie tiene multi por ahí? no papá weón yo soy el ap por cierto esto cuánto daño hace? está capado el daño pero tengo que ir a proteger todos lados en serio ¿eh? tu compañero no es como que haga mucho, ¿sabes? hay uno que va a 0.5 yo sé qué bonito tu juego el baqueando es el baqueando va que andú va que andú llorando llorando mira el 0.5 3 2 no sabe usar la última Y si lo ayuda el que está atrás O el que está delante O alguien Ese también se muere Hay que ser esto Van tus compañeros atrás Y el otro sigue vivo Mientras tanto en la midlane Un Renekton sigue Cabe en usted Vayan a ayudar Que mamones weón Como le da a la bestia Y ahora la top Estoy yendo Tengo ulti ¿Listo? Listo Rasito en 3 2 1 Ahora Hay que tirar alguno de torreta Porque estos tipos no hacen nada Las patitas del género Me queda mucha risa Es que me llego Mucho Mucho Definitivamente la ayuda Voy a bot ¿No? Voy ¿Cómo a esta torreta así ni la tocaron? ¿Tiraron el nether que te quejas? ¿Tiraron la gasca pendejo? Nosotros liberamos presión en el mapa Ahora tenemos la posibilidad de que los otros idiotas se suiciden con más facilidad ¿Como el del medio? ¿El medio? ¿El del medio está muerto hace rato? Eso no es facilidad Eso ya es entropía Una crack Siguiente Bueno Bueno Y se flasheó para adentro el otro hijo de puta Vale Tengo diente Esto lo vendo Y vamos a por Ravadona Al siguiente De paya Ve a apurar Se me toca ese que pegó Pero bueno Después vemos los daños ¿Cómo vas tú por cierto? ¿Cuál eres tú? Ah, pero también te estás armando AP Sí, pendejo ¿No ves que necesitas hacerles corta curaciones a ellos? ¿No ves que ustedes si solo piensan es en el daño Y no piensan en las curaciones que le están pegando? Ah, no, sí me iba a hacer un morelo Pero ocurrieron cosas Ah, sí, yo te conozco a ti Tú, no piensas en tu team No piensas ni en ti, macho ¿Y ese cómo se murió? ¿Y el de atrás cómo se murió? Los bichos me tienen rencor Después de que les hice bullying desde el inicio Le pueden poner chispitas o Pikachu a este bicho ¿Cómo me pega con el diente de Nashor a este bicho? ¿En serio? ¿Y se rinda? Bueno, Shishi, es muy linda la partida Un beso, un saludo Hasta la próxima Chao, chao